El proyecto central hidroeléctrica Wansa se encuentra ubicado a 130 kilómetros de Lima, en la provincia de Huarochirí, distrito de Wansa, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esta importante obra es posible gracias a la inversión privada de la empresa Generación Wansa, que es una subsidiaria del Grupo Buenaventura. La generación de energía de esta central será utilizada por las minas y empresas que pertenecen al mismo grupo y traerá beneficios y desarrollo a los habitantes de Wansa. La construcción de las obras civiles del proyecto central hidroeléctrica Wansa está a cargo del consorcio Río Palca, formado por las constructoras Graña y Montero Sociedad Anónima, constructora peruana y considerada una de las más importantes del país, y Astaldi, constructora italiana que es considerada una de las mejores a nivel mundial y que actualmente está presente en 24 países. Para el desarrollo del proyecto central hidroeléctrica Wansa, se utilizará las aguas de los ríos Palca y Conay, los cuales producirán 100 megavatios y una producción eléctrica de 338 gigavatios hora-año. El proyecto consiste en una presa de concreto masivo denominada Palca, que tendrá aproximadamente 60 metros de alto y una longitud de cresta de 240 metros. También contará con un túnel de 10 kilómetros y una casa de máquinas que mide 30 metros de alto y cuenta con 5 niveles. Cada nivel mide de 3 a 6 metros. Para la construcción de este importante proyecto, se tuvo que resolver problemas de ingeniería como el encofrado, siendo la empresa Ulma Encofrados Perú S.A. la responsable del diseño y fabricación de las soluciones especiales de ingeniería para llevar a cabo esta importante obra. La construcción de la presa comenzó con la losa de regularización de fundación, que es la base de la presa. Para resolver el encofrado, aquí se utilizaron los productos Comayne y Nevi, que por la geometría del terreno otorgaban soluciones versátiles para el cliente. La presa se divide en 15 sectores y la construcción de cada sector estuvo formado por bloques de concreto de 1.5 metros de altura. Para la construcción de estos bloques, se utilizaron los productos Encoform BMK, consolas 2000 y consolas BMK, que permitieron el encofrado trepante en fases de 1.5 metros por vaciado de concreto. Estas consolas se utilizaron en las zonas de aguas arriba y aguas abajo y permitió obtener buenos rendimientos y acabados en obra. Se utilizaron en total 300 consolas, 2.095 consolas BMK. Para el sector de construcción de la casa de máquinas, se utilizaron los equipos Brío con MK, vigas Ulma Flex y encofrado Comayne para el soporte de losas y vigas. Para las columnas de altura de 18 metros, se utilizaron los encofrados Comayne. Y para los accesos, se utilizaron los andamios multidireccional Brío, que cubrieron hasta 20 metros de altura brindando seguridad a los trabajadores. Uno de los retos más importantes para Ulma en este proyecto fue el de realizar un encofrado especial para el revestimiento de 2 kilómetros del túnel a solicitud del cliente, demostrando así el alto nivel de ingeniería que tiene el Departamento Técnico de Ulma, Perú. Se fabricaron dos módulos de este encofrado especial, cada uno de 12 metros de longitud, que en total suman 24 metros de largo. El encofrado especial del túnel consta de carros base con ruedas apoyadas sobre rieles. Encima de esta base se encuentran instalados los marcos como soporte vertical y sobre los mismos está la bóveda y los astiales. Estos a su vez tienen ventanas por donde se realiza el vaciado de concreto líquido y permite una inspección de los trabajos. El motivo de la fabricación de dos módulos fue porque el cliente quería avanzar por ambos extremos del túnel con el fin de cumplir los tiempos establecidos en obra. Ulma, aparte de alquilarnos los encofrados metálicos, los elementos, también nos ha apoyado con la parte de diseño de encofrado, para ser presentados al proyectista y él de su aprobación previo a su uso. Son elementos que permiten ser armados en forma modular, en grandes paneles, que luego nos permite a nosotros poderlo manipular mediante grúas y agilizar de este modo el proceso. Esto es un proceso ya de comprados mecanizado, digamos, en donde la mano de obra básicamente es para alinearlo, para fijarlo y para presentarlo en cada uno de los bloques. El resto es de trabajo ya mecánico de los equipos, de los grúas. Se despacharon a esta obra 700 toneladas de equipo Ulma, cumpliendo el cronograma de envío al proyecto, destacando así el poder logístico de Ulma Perú. El proyecto Central Hidroeléctrica Wansa fue un reto constante de ingeniería que el Departamento Técnico de Ulma tuvo la capacidad de dar solución eficientemente. Y es que Ulma ha venido innovando el mercado constantemente, como ha sucedido en los últimos 11 años, con soluciones de alta ingeniería que han hecho de Ulma la empresa líder en sus diferentes usos y soluciones. Esto hace de Ulma una de las empresas más importantes del rubro construcción y referente de modernidad, seguridad y confianza en el Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!